Mira, hay una cosa que es muy... lo aprendí también, es una chorrada, ¿eh? Yo, permítanme, cuando sea muy chorrada me dicen, mira, una de las cosas que dándole vuelta, creo que el confinamiento da para mucho. Normalmente sabemos que está el nombre de Nandartal, el de Cromañón, el de no sé qué, y ahora estamos en el Homo sapiens, ¿no? Pues no, no. Resulta que estamos en el Homo sapiens sapiens. Quiere decir que nuestro cerebro está preparado para tener unas prestaciones, digamos que de un BMW, ¿vale? Bueno, pues nos hemos quedado, el 95% de la población nos quedamos en el modelo anterior, que es en el Homo sapiens. ¿Qué hacía el Homo sapiens? El Homo sapiens pensaba. Pero el sapiens sapiens lo que hace es pensar sobre lo que piensas. Entonces, ¿cuántas veces nos encontramos gente? No, yo es que digo lo que pienso. Sí, sí. Pero eso es de lo Homo sapiens. O sea, estás en el modelo anterior. Has involucionado. Exactamente, vas para atrás. No, yo es que soy muy sincero. Bueno, será muy sincero, será lo que quiera, pero vas para atrás. Porque nuestro cerebro está, primero, para pensar, cuando nos viene un pensamiento, y entonces hablaríamos del inconsciente y cosas de esas que también es otro mundo. Tú piensas, luego tienes que pensar porque estás pensando eso, y a partir de ahí poder empezar a actuar. Esa pequeña vuelta que parece que es importante, esa pequeña vuelta te hace un cambio de posición y un cambio de ver las cosas, y un cambio de enfocarte a ti mismo y de enfocar a los demás, que es bárbaro. Pues resulta que tenemos un cerebro de BMW gran clase y estamos utilizando el modelo SEAT 600, que algunos que los jóvenes no lo conocerán, pero vamos, el tractor, ¿vale? El tractor de hace 30 años. Y eso hay que verlo. Y eso hay que hacerlo. Mira, hay una asignatura que tenían que meter. El día obligatorio, obligatorio, desde que tenemos uso de razón en el colegio, y siguen sin meter lo que es la neurociencia. La neurociencia. Tenemos, vamos a decir, tú coges un ordenador y tienes que aprender cómo funciona. Efectivamente. Por lo menos las utilidades básicas, y luego a partir de ahí vas desarrollando. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? ¿Qué pasa que el noventa y tantos por cien de lo que nos pasa aquí dentro no lo vemos? Es que no lo vemos. Que menos que conocer cómo funciona. Y entonces lo utilizaremos bien. Pero no es culpa de los chavales que no quieran aplicar. Es que desconocen. O sea, no hay nadie que le diga, señores, el cerebro es esto. Y el cerebro os va a engañar. No puede ser, mi cerebro no me engaña, ¿no? Todo el día, cada minuto. Tu cerebro te engaña. Que sepas que va por aquí y entonces a partir de ahí cómo puedes corregir esos engaños. Tú imagínate una asignatura en la EGB o en los primeros años de formación o en los segundos. Yo creo que provocaría un cambio tan grande. O sea, tan grande. Y tendría que ser desde el inicio hasta el final de la educación y continúa durante la vida. Claro, bueno, eso sí, por supuesto. Eso además, justo ayer me gradué en el máster de profesor, de profesorado. Y es una de las cosas que más he vivido durante la carrera. Todos los que lo estábamos estudiando protestábamos sobre este tipo de cosas. Porque deberían implementarse. Y la principal barrera es la ley, es el gobierno, es el sistema, que no es solo en España. Hablamos de un ámbito a nivel mundial, sino el sistema métrico. No ha cambiado en 200 años el modelo educativo. Y nos siguen midiendo por notas como si fuésemos carne. Como si nos tuviesen fabricado una guitarra. Un 10, un 9, un 7, por calidad. Y ya, cuando de repente llegas, sales con otras habilidades disruptivas que no se pueden medir de forma cuantitativa. Y rompes el mercado y te das cuenta de que hay personas que saben escuchar. Como yo digo, escuchantes como elefantes, con esas dos orejas grandes. Personas que son capaces de empatizar, de conectar, de transmitir, de vender. Y no siempre hay que verlos del perfil comercial, que tú y yo somos así. Pero hay personas que tienen otras habilidades. Y sin embargo nos miden de ese modo. Y uno de los puntos es, y se ha hablado. Cuando estaba en las prácticas, nadie escucha al alumno. Yo me volvía loco. Ojo, ni los jefes escuchan a los trabajadores. Exacto. Es que es alucinante. ¿Cómo vas a saber lo que quieres si no lo escuchas? Bueno, desastre con hierro. Ahora entramos. A mí me sorprendía mucho, por ejemplo, la anécdota ya te doy paso porque quiero compartirla. Recuerdo una clase de economía que cuando estaba haciendo las prácticas me dieron la oportunidad de hacer. Empecé a hablar. No conocían qué es el dinero. El concepto real del dinero. No conocían qué es la banca central. No conocían que el gobierno puede imprimir más dinero a costa de provocar inflación que les baja los ahorros. No conocían nada. Eran literal un folio en blanco. Ese concepto. Y además, esponjas. Estaban ahí ocho horas dispuestas a aprender. Y tú eres su fuente de autoridad. Sí. Es necesario enseñarles esa neurociencia, esa inteligencia emocional, el saberse escuchar. Acabaríamos con problemas de acoso escolar. Acabaríamos con bullying. Acabaríamos con la pandemia más grande que la que estamos viendo, que es la depresión. Exacto. Agravada por la pandemia actual, visible. Tú sabes que la soledad es una enfermedad que provoca más defunciones casi que el alcoholismo y que la drogadicción. La soledad. La soledad. Es acojonante. Perdón. No, no. Es un programa libre esto. La ventaja de los radio. Perdona que te corta. Sí que hay asignaturas que no acabo de entender como ventes bien pensantes. No son capaces de ponerlas en marcha. No lo entiendo. No lo entiendo.